Hola a todos mi nombre es JulverPro y es un honor para mí estar con ustedes en un vídeo más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos que pesan menos de 1GB para Android. Ya lo sé, ya lo sé que existen infinidad de juegos que pesan menos de 1GB con mayor jugabilidad tal vez y con mejores gráficos. Pero estos juegos son geniales y pasarás horas de diversión pegado al celular. Por esta razón si tú vienes buscando juegos que pesan menos de 1GB para Android, obviamente debes quedarte porque te encuentras en el vídeo correcto. Número 1. Evil Lands. Evil Lands es un MMORPG en 3 dimensiones en el que pese a compartir mundo con otros jugadores, podremos vivir la experiencia como si de un RPG para un solo jugador se tratase. Podremos ver a otros jugadores y hablar con ellos, pero también podremos completar las misiones principales en solitario sin tener que cooperar con nadie. Cada vez que subamos de nivel, además de habilidades nuevas, podremos mejorar nuestros atributos. Vitalidad, fuerza, agilidad y suerte serán nuestros 4 atributos principales, de los cuales dependerán nuestra salud, el daño que vamos a infligir o la probabilidad de hacer golpes críticos. Cuanto más nivel tengamos, además mejores armas y armaduras podremos usar. En Evil Lands existen básicamente dos modos de juego. Por un lado tendremos el llamado modo cooperativo, en el que no podremos atacar a otros jugadores. Y por otro lado tendremos el P vs P, en el que podremos enfrentarnos en tiempo real a otros jugadores. Para poder acceder a este segundo modo de juego, eso sí, necesitaremos tener al menos el nivel número 8. Número 2. Boxing Star. Boxing Star es un juego de boxeo al más puro estilo Punch Out, en el que los jugadores podrán comenzar su carrera desde cero, peleando en la calle contra otros boxeadores amateurs. Poco a poco, a medida que vayamos ganando peleas, podremos aumentar nuestra fama, y quién sabe, quizá llegar a ser lo más alto. Entre combate y combate, los jugadores también tendrán muchas cosas que hacer. A nuestra disposición tendremos cientos de opciones de personalización, con las cuales podremos darle un aspecto único a nuestro boxeador, podremos equiparlo con decenas de calzones, camisetas, zapatos, guantes y mucho más. También podremos comprar nuevos vehículos y casas. En el modo historia de Boxing Star, podremos pelear contra docenas de oponentes distintos, en muchos escenarios diferentes. Ahora bien, también podremos jugar a través de internet contra otros jugadores. De esta forma podremos poner a prueba nuestras habilidades contra boxeadores de todo el mundo. Número 3. The King of Fighters All Stars. The King of Fighters All Stars es un beat'em up con toques de RPG, en el que podremos controlar a docenas de personajes de la saga de The King of Fighters. Al comenzar a jugar podremos elegir entre tres personajes, pero a medida que vayamos jugando podremos ir desbloqueando muchísimos nuevos personajes que se van a unir a nuestro equipo. El modo historia de The King of Fighters está dividido en una serie de niveles interconectados, con más de una veintena de capítulos en los cuales podremos ir descubriendo qué está sucediendo a nuestro alrededor. En cada uno de estos niveles tendremos que vernos las caras con varios enemigos normales y con al menos un boss. Por suerte podremos llevar hasta cuatro personajes a cada nivel, entre los que podremos ir cambiando a nuestro antojo. The King of Fighters All Stars es un excelente juego de acción que cuenta con un elenco de personajes apabullante y un apartado gráfico sobresaliente, un título espectacular en el que dan cita a casi todos los personajes de una de las sagas de juegos de lucha más conocidas de la historia. Número 4. Snake Rebels. Snake Rebels es un divertido online multijugador en el que te convertirás en una peligrosa serpiente con el objetivo de llegar a ser la más temida de la sala. Si te gustan los juegos de habilidad con partidas rápidas y divertidas, esta opción pondrá a prueba tus reflejos y capacidad de reacción. En Snake Rebels, disfruta de salas repletas de jugadores y conviértete en el mejor de la sala en esta aventura. En Snake Rebels tendrás que comer manzanas para hacerte cada vez más grande. Muévete de un lado a otro para recoger todo lo que encuentres en el suelo y saquea los cadáveres de otras serpientes para aumentar el tamaño más rápidamente. En la parte superior derecha de la pantalla podrás ver la clasificación general de la sala en la que te encuentras y tu posición actual. Irás escalando posiciones cuando te hagas más grande que los demás. Para dirigir a tu personaje simplemente tendrás que deslizar el dedo por la pantalla y presionar sobre el botón de acelerar para poder correr más rápido. Presiona solo cuando sea necesario puesto que te harás cada vez más pequeño. Número 5 Darkness Rises Darkness Rises es un action RPG en tercera persona ambientado en un universo de fantasía en el que los jugadores podrán elegir entre cuatro personajes distintos con los cuales van a poder empezar su aventura. Podremos elegir entre un caballero y un berserker, una hechicera y una asesina. Además, tras el tutorial podremos usar un potente editor para personalizar a nuestro personaje hasta el más mínimo detalle. Antes de lanzarnos a la batalla podremos personalizar a nuestro héroe de muchas formas distintas. Y es que no solo es posible equipar nuevas armas y armaduras, también podremos desbloquear nuevas habilidades que por supuesto tendremos que equipar a nuestro personaje. Tanto las habilidades como el equipo además puede subirse de nivel con el oro que vayamos ganando. Darkness Rises es un excelente juego de acción y rol que ofrece una experiencia de juego original y divertida. El apartado gráfico además es una auténtica maravilla. Con montones de enemigos en pantalla al mismo tiempo y algunos modelos como los de dragones especialmente son los más impresionantes. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal, pues también suscríbete. Activa la campana para que seas de los primeros en llegar. Déjame tu poderosísimo comentario para saber que estás activo en el canal y por supuesto darte tu buen corazón. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video, Facebook e Instagram. Aparte de eso, quiero que visites mi blog por favor ya que me ayudarías muchísimo haciéndolo. www.julberpro.com Todos los juegos de estos videos están al alcance de tu mano así que visítalo en www.julberpro.com Sin más que agregar, se despide Julber Pro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!